Rodri y Cuba, ¿cómo vivieron después de este nuevo triunfo de Mar del Plano? Un partido durísimo. Sabíamos que iba a ser el partido a ganar de la zona, que era el que más fichas le íbamos a poner, más como se fueron dando los resultados. Y nada, muy contento con lo que se hizo en los 80 minutos y creo que fuimos justo superiores. ¿Por qué ganaron Rodri? Pudimos tener paciencia, hacer una o dos puntadas, juntar gente y después abrirla afuera que los BACs hacían lo suyo de cortarse y terminaban traes. No siempre salía de la mejor manera, pero ese fue el objetivo y así lo ganamos. ¿Pudieron haber salido un poco más de diferencia? Estuvieron varias situaciones que no marcaron. ¿Es un punto a corregir para lo que viene? Sí, sin duda. Estamos generando muchos quiebres, que eso es lo más positivo, porque digamos que es lo más difícil de hacer, pero nos estábamos fallando un poquito por ahí en la definición y tenemos que ajustar eso por si queremos apuntar a un ascenso. ¿Cómo lo viste en los fútbol, Rodri? Muy bien, muy sólido. En el line nuestro salió muy bien y el de ellos creo que le robamos más de la mitad de las pelotas. Y en el scrum también. Fue lo que venimos entrenando bastante duro y la verdad que nos salió muy bien, muy contentos en ese aspecto con los fútbol. Franco, se viene de Santa Fe, un viaje. Hace un par de años no pudieron ganar allá. El año pasado tampoco pudieron ganar acá. ¿Es un rival difícil de cara a lo que viene? Sí, sin duda. Yo creo que después de Chaco es el rival más duro que tenemos. Y va a ser otra final. Ya lo propusimos de que arrancó el torneo. Son todas finales, todos los partidos valen lo mismo, así que la vamos a la ir a tomar como una. Rodri, ¿cómo te sentís estando con la camiseta del trébol mayor? ¿Jugaste en jugoniles, jugaste en seven? Recuerdo que debe ser otro peso distinto, pero la vez más felicidad. Sí, un orgullo la verdad. Como ya dije, era como algo que tenía pendiente conmigo mismo jugar con la del trébol, la del mayor. Y se me dio y por suerte estoy jugando a titular, así que quiero mantenerlo que es un logro increíble jugar con la camiseta de tu necesidad.